... Como ya se habrá dado cuenta, un pueblo ideal no es una típica serie de televisión. Es más, sus situaciones abordan el absurdo y sus personajes ven la vida desde una perspectiva especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juana de Arco, una impactante superproducción dirigida por Luc Pesón. El próximo 28 de febrero, en tres funciones simultáneas en los Hoyt's General Cinema de Abasto, Plaza Oeste y Unicenter Shopping, exclusivas para nuestros abonados. Si tiene su cuota al día, espere nuestra llamada telefónica y prepárese para disfrutar la apasionante historia de una mujer como pocas. Juana de Arco. Invitan Columbia Three Star y Cablevisión, el mejor espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!